Oh, oh, we're in trouble Estamos celebrando a Sofi Que hoy le hicieron su entrega de su... El sacacorches Él es Juan, el papá de Sofi Pónganse al lado A ver, pónganse uno junto al otro Como gotas de agua Pero, ¿por qué? ¿Esto lo van a salir, no? Sí No Bueno, miren lo que vamos a comer Si así ves que no puedo con las famas Brusquetitas, quesitos, jamoncito, ceitunas Rato también está comiendo Rato también está festejando a la Sofi ¿Qué opinas? Que Rato se sirva de doble sobre Por el festejo Un pelo de muñeca ¿Qué está Jessy celebrando? Con su pelo de muñeca vieja Con su pelo de muñeca vieja Buenos días, buenas tardes, más bien Buenas noches casi Buenas noches Para que conozca la Michoacana de Cibata Sí Estamos comiendo los kilos de gomitas Que están muy buenas Sí, están muy ricas Buena calidad Oye, pero pues el precio está caro, ¿no? Pero las que comprabas 24 pesos estas Pero las que comprabas en el Bueno Bonito Para tu tecana Ah, esas costaban 20 pesos Pero ya no ha habido de ositos Pero es que esta es marca Gringa Dulce americano Dulce americano Ustedes cuando eran chicos Bueno, si son como de nuestra edad Habían en su mercado Un puesto de dulce americano Ajá El nerds era el que había un montón Nerds Había unos chicles de Garfield Que eran huellitas Y venían en un empaque Como de cartón Como una bolsita de cartón Que también había de béisbol Los gucú ¿Te acuerdas que también? Que ya los venden ahorita En el mercado normal Pero eran los gucú Ah, sí, los chicles, sí También el chicle que viene enrollado Que es una tira Ah, sí Pues el sneaker El acuanet ese era más viejo El acuanet La pringul Los chetos también Los había ¿Los chetos? Sí Cheto americano Yo no vi que nadie comentara En el video anterior Que cuando iban a hacer La copichuela, eh Ah, nadie dijo nada Nadie dijo nada De la copichuela Es para acá, Jessica ¡Aaah! Acá ya venía para acá Nomás que me tenía que abrir Tantito ¡Ay! Solo vamos a dos lugares aquí A la cielo Y a esa plaza siempre Miren Oh, qué hermoso Ya se nota que no tienes tu balance Oye Ya salimos No, ¿cómo se llama el otro? Amortiguador Amortiguador Sí, aunque se lo llevaba Me hacían descuento Creo que los tienen que volver a alinear y balancear Aquí si quieren depositar Voy a dejar la cuenta para Para el amortiguador Andale, ahora anda arreglando mucho Ya traemos llanta nueva Llantas Porque resulta que Pensamos que era una que estaba mala Y eran como cuatro Todas Una estaba descuerdada Y ya está rápido Nosotros no podemos ni montar el departamento Pero esos iban a ser depas Qué chido vivir en frente de la plaza Ay, sí Va a estar como los de acá ¿Cuáles? Los de la universidad Ah, sí, sí, sí ¡Por qué! Sí, sí, sí! ¡Nosotros responsables! Amigos, estaba yo grabando y se me olvidó, miren estamos haciendo tapioca y una sopita que vamos a poner de estos fideos de arroz, que nos gustan mucho y también aquí en la airfryer somos pollito a la pimienta, antes de que esto se ponga loco, ¿qué? Va a ser en el sabor a grill, oh, you better save your pesos chica, va a ser regalo o comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, son las 12 de la noche y estamos haciendo pulseras, miren De venta en Gantam, K-Pop Café, Jessy por allá tiene todo su stash ¿Me hablan a mí o a quién? A la bajé querido, mami Jessy anda asustando al gato, gatellio Me estoy explicando que me tienes aquí de esclava a medianoche, todas estas son letras no creen que estamos comiendo cereales, no crean que estamos comiendo cereal ¡Ay, sí, un cerealito! A vivir, sí, vámonos, vámonos ¿Y le tiraste los lentes allí? Vámonos ¡Ay, ay, 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 que reciba! ¡Buenos días! Venimos al gimnasio Es la primera vez que venimos al gimnasio Pero... Pues a ver, ¿no? Pues cada quien Yo voy a copiar lo que haga ella Hay que hacer ejercicio A ver Así es cierto, no prende Bye Ya volvimos del gimnasio Nos cansamos mucho Pero estuvo bien, fue como media hora Y ahorita vamos a ir al jacuzzi Miren, ahí está la construcción Ruidosa de lunes a sábado Los sábados trabajan mediodía Los domingos no trabajan Pero nosotros sí Ya estamos aquí Ya llegamos Yo pido el lado de la sombra Hay lazos carnos del lado de la sombra Miren, aquí sí hay camastros No como en Puerta Real Que uno se tenía que echar en el piso Ahí como a rabalero Tienen mesitas cool Hola Oigan, hoy fuimos al gimnasio en la mañana Somos personas cumplidas Ahí está Y ahora toca tantito jacuzzi Porque pues Uno que tiene Nos enjuagamos Tiempo, ¿verdad? No vayan a creer Sí, nos enjuagamos Miren que nos vino a visitar a la alberca Gato Ay, qué bonita ¿Qué estás comiendo? Pato Adivinen quién se quemó Medio brazo Si alcanzan a ver la línea ahí No sabe mucho Pero Pues mi traje Año es de manga Y me quemé Medio brazo Nada más Porque estoy ayuntando Jessy y Sophie También se quemaron Un montón Sí Ahora vamos a desayunar Una deliciosa barbacoa Muy fina Si ¿Quieres ver? A ver Ahora te enseño Hemos venido a barbacoa Don Coco ¿Uno o dos? Dos Yogurt natural Éxito Es que ella está pensando en su postre Como en los 15 años Cómanle Sí Gracias Si quieres Sí ¿Las tortillas Tenemos que pedir el orden O te traerá incluida tortilla? No sé Sí Yo creo que sí te dan Sí Yo vi una orden Que decía Como de 20 tortillas Ah Pero esa es como para llevar ¿No? ¿Te da 20 tortillas? Sí Gracias Y las tortillas Oiga Miren esa chiflada Como cuando la encontré jugando con su Barbie Estaba peinando Se está poniendo la mercancía que hicimos ayer Enséñalas Miren qué hermosa Del Blackpink Y'all no me No Y'all no me Miren 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 Miren